No más voy a aprender eso Y mi padre me dijo No se preocupe, no se entristezca Tranquilo Hay un secreto ¿Cuál? ¿Y eso qué es? Simplemente haga caso ¿Caso a qué? Al maestro Pero es que no entiendo No importa, haga caso Pero es que el maestro llenó el tablero de escritura Que no entiende, dijo copien Por eso, haga caso ¿Pero cómo voy a copiar si no entiendo? Es que él no le dijo entienda Él le dijo copie Copiar sin entender Copiar sin entender Y cuando le dijo más de tres veces Ahí sí se lo entiende Le dije, ah bueno, entonces voy a hacer eso Y me fui como un loco No se preocupe por nada Solo copia y haga caso Así no entienda nada Y como un loco El siguiente, me acuerdo tanto Comencé a escribir Todo lo que el maestro dibujó para mí en el cuadro Yo comencé como un loco a plasmarlo en mi cuaderno Me acuerdo tanto que hasta el maestro se acercó Porque me vio muy concentrado Y cuando vio mi cuaderno lleno de escritura japonesa Dijo Niño, ya entiende todo Yo no entiendo nada Yo estoy espintando aquí Déjame ver que me alcanza todo el mundo Todas mis clases eran de dibujo en realidad Miren, no sé cuándo me aprendí Hiragana, Katakana Yo solo sé que tenían razón La disciplina tarde o temprano Vencerá la inteligencia No es cuestión de inteligencia Porque el latino es inteligente Es una cuestión De saber hacer caso De la disciplina De repetir el proceso una y otra vez De escribir Simplemente el hecho de sacar un cuaderno Y escribir Y no querer aprendérmelo Porque ya lo escuché Yo me lo aprendo Simplemente tener La metodología La disciplina De cargar una agenda Un cuaderno Y escribir Puede marcar una diferencia Increíble Porque la disciplina tarde o temprano Vencerá la inteligencia Ahora bien Es verdad que necesitamos disciplina En Latinoamérica Pero cómo ser disciplinado Es El meollo del asunto La disciplina Según el pensamiento oriental japonés Es el resultado De organización Limpieza Y puntualidad Organización Porque el japonés Todo lo bautiza Entonces Si usted entra a mi casa En Japón Hay que quitarse los zapatos Para entrar Pero no los puede dejar En cualquier lugar Hay un lugar Para los zapatos De papá Hay un lugar Para los zapatos de mamá De los hijos Y para las visitas Y eso está bautizado Y hay que dejarlos allí Hay un lugar Bautizan Donde se ponen Las camisas De color Las blancas Bautizan todo Bañarse es una ceremonia Comer El arroz está en la mitad El pescado a la izquierda Arriba Todo está bautizado Hay un lugar Para las llaves Un japonés Nunca maldice las llaves Porque hay un lugar Para las llaves Porque maldecirlas Si yo las dejo allí Siempre van a estar allí Mi padre Bautiza los bolsillos Yo soy latino A mí me parece Eso extremo Pero él bautiza Un bolsillo Y con orgullo Dice siempre El recibo El ticket del carro Del parqueadero Está aquí Porque yo lo bautizo Usted nunca lo encuentra Porque no bautiza Su bolsillo Y siempre me molestó Con esas cosas ¿Por qué los japoneses Bautizan todo? No es por algo religioso Es porque no tienen espacios Es un país muy pequeño Entonces terminan Valorando la riqueza Intangible de un país Que son los espacios Y entonces siempre Están bautizando Las cosas Ahora Lo explico de otra manera En Japón Por ejemplo Aparecerse con carro Último modelo No significa nada No genera ese chisme natural Del ser humano Que dice Uy Tiene carro nuevo Tiene plata El vecino Está prosperando No Pero si alguien Se aparece con un perro Todos dicen Tiene plata Tiene perro Tener un perro Es sinónimo de plata ¿Por qué? De economía Porque Que los abuelitos Tengan un perro Está bien Ellos tienen tiempo Y economía Porque reciben una pensión Y tienen tiempo Pero que un joven Se aparezca con un perro Es demasiado lujo Para un joven Porque cuando trabaja ¿Cómo lo cuida? ¿Dónde lo guarda? Porque es que es un perro No hay espacios en Japón Tener un perro Es tener No hay perros En la calle en Japón Y no es que se los coman ¿No? No, no, no Esos son mitos Por eso cuando los japoneses Visitan mi país Colombia o Latinoamérica Me dicen Kenji hay harto dinero En este país ¿Sí? ¿Por qué? Perros por todos lados Ah, no Eso es un problema Que tenemos Y algunos me dicen Yo los llevo al sur Un lugar que es Supuestamente muy pobre Y les digo Mira esa familia es pobre Sí, pero tienen cinco perros Ah, sí Ese es otro problema Entre más pobres Más perros adquirimos No sé por qué Bautizar lugares Disciplina es el resultado De bautizar lugares Que eso es organización Organización se le suma La limpieza Limpieza para el japonés No es matar Quitar gérmenes Sino eliminar Sacar Si no sacamos lo viejo No llega lo nuevo Definitivamente hay que sacar Y esto tiene una conexión profunda Con nuestra mentalidad A la hora de asimilar cambios Entonces El japonés se ve obligado Por su país tan pequeño A eliminar cosas Siempre está Tiene que deshacerse No solo que no sirvan Cosas que ya no me funcionan a mí O que no uso Si usted abre su armario Y tiene mucha ropa Y saca una prenda Que allá del fondo Que hace seis meses no usa Es porque no la va a usar más Hay que eliminarla Mi trabajo es ese Combatir la pobreza Desde la mentalidad De entrar a un hogar Y decirle Permítame Si quiere combatir la pobre Permítame Abrimos el armario Dice esa chaqueta Bote eso Pero por qué Me dicen Solo tiene tres posturas Esa chaqueta Solo tiene tres Si La postura del abuelo Del papá y la mía Si usted no saca eso Eso inevitablemente Tiene una conexión Con un espacio Ocupa un espacio En nuestra mente Si no lo elimina Si no saca lo viejo Con mi esposa Entramos a muchos hogares Para combatir Le llamamos Mentalidad de pobreza Y lo primero Que ella busca En un hogar Es que haya lavadora En un hogar Que se dice pobre Ella no busca un televisor Porque lo va a encontrar Un gran equipo de sonido También lo va a encontrar Pero ella busca lavadora Si la hay La abraza Y dice Aquí hay una plataforma Este es el invento Más importante de la humanidad Cuando no lo encuentra Dice que esclavizan a una mujer La lavadora dignifica Cuando la tecnología llega Dignifica la vida De las personas Yo crecí en mi infancia Países latinos Viendo mujeres Lavando montañas de ropa así No sé si se acuerdan ¿Va a lavar todo eso? Esa es la blanca Kenji Mirla de color Uf, otra montaña En ese lavadero de granito De piedra Así con una bola De jabón enorme Lavaban eso No había lavadora Heroica en nuestras mujeres Hoy ya la hay Pero cuando entramos En un hogar Hay lavadora Lo agradecemos Pero vemos que la montaña Está más grande ¿Por qué cree usted Que la montaña Está más grande? Porque la tecnología llega Pero la mentalidad No cambia Entonces hay un choque Me explico Mamá Se le quedó la chaqueta A la niña Ya no le sirve Se le quedó en seis años Póngasela al niño Pero es rosada mamá No importa Para que esté en la casa Nadie lo va a ver Póngasela al niño Mamá ya no sirve Al niño tampoco Se le quedó en tres años Sí Podemos botarla No la bote Lávelo otra vez ¿Para qué? No le sirve a nadie Córtele las mangas Haga un chaleco Y póngasela al niño Mamá eso ya no sirve Ni de chaleco Tráigalo entonces ¿Para qué? Bótelo No, no, no Lávelo muy bien Tráigame unas tijeras Si hagamos un limpión Para la cocina Los limpiones Limpiones son muy económicos A un dólar Medio dólar le consiguen Un limpión No importa Somos pobres Los hijos dicen No más Compramos limpiones nuevos Para la cocina Puede botar ese trapo Tráigalo entonces ¿Para qué? No sirve para nada Lávelo ¿Para qué va a lavar eso? Séquelo muy bien Y métalo al cojín ¿Se acuerda de eso? Mamá el cojín está duro Y huele raro Saque todo eso de ahí Por fin lo vamos a botar No, lave eso ¿Para qué va a lavar eso? Tráigame unas tijeras Hagamos mechitas de colores Y hagamos un trapero de colores Tráigame un costal Y hagamos un tapete de colores Pero no lo vote Porque somos pobres Alguien nos vendió la idea Que ser pobre Era aferrarnos a las cosas Si algo le impresiona A un japonés Cuando lo dejo En una familia latina En una casa No sé si eso pasa Aquí en México Pero en Colombia pasa Los japoneses dicen Wow Tienen casa propia Y son grandes Si, bueno Nuestros países latinos Son grandes Y conseguir casa propia No es algo imposible O tan difícil Como en Japón Que es tan caro Y hay que pagarlo Por 35, 40 años Wow Pero Kenji También tiene muchos primos Si En Japón Yo tengo dos primos En Latinoamérica Usted sabe Nunca sabemos Cuántos primos somos Somos muchos Y también notan cosas Como wow Tienen perros Y dicen ¿Por qué en esa casa En toda casa Que visitamos Hay un cuarto Para cosas que no sirven En Colombia le llaman San Alejo Aquí le llaman ¿Cómo le llaman? ¿Cuarto de? ¿Diliches? ¿Cuarto de? ¿Ah sí? ¿Diliches? ¿Cuarto? Y cuando los jamoneses Preguntan ¿Por qué existe? La familia Nadie sabe decir ¿Por qué? Y entonces me dicen Kenji ¿Usted sí sabe por qué? Ah sí El cuarto de diliche Sirve porque Uno nunca sabe Por eso ¿Qué es lo que no saben? No sé Pero uno nunca sabe Y ahí me toca explicarles Pues medio triciclo viejo Uno nunca sabe Métalo allá Un cuarto de pintura seca Con un palo metido Uno nunca sabe Métalo allá Se perdió la abuelita Allá está ¿Dónde más va a estar la abuelita? Alguien Alguien nos vendió la idea Que estábamos tan mal Tan mal Que tenemos que aferrarnos A lo viejo Porque uno nunca sabe Esto no es pobreza Es mentalidad de pobreza La cual hay que combatir Que combatir Y por eso Eliminar es tan importante Discúlpeme No me puedo desviar Disciplina es el resultado De organización Limpieza Que es eliminar Y termino esto Puntualidad Puntualidad Porque japonés Es extremadamente Literal Yo Yo soy colombiano Latino Hablo español Pero bueno 14 años de Japón Desde los 10 Hasta los 24 Yo hablo japonés Como hablo español Pero hay frases Que solo Existen en mi mente En español En japonés Se borran O sea Si estoy con japoneses O si llego a Japón Automáticamente hay frases Que no digo Porque no las entienden Para el japonés Es demasiado incoherente El japonés No entiende frases Y yo soy traductor Hace muchos años Pero esto no tiene Tiene traducción Pero igual no lo entienden Son frases latinas Como En un segundo llego El japonés No entiende En un segundo llego Yo puedo llamar Un japonés Un amigo Y decirle Espéreme Que en un segundo llego Literalmente El japonés Hace así Tan bobo ¿Para qué llamas Si están en un segundo? Porque un segundo Es un segundo Aquí en Japón Y en la China Frases que me rindo No tienen traducción Espéreme Que ya estoy ahí No lo entiende Un japonés Yo también estoy aquí Nos equivocamos De lugar No lo entiende No sé si aquí lo dicen Pero en Japón No entiende Ya te caigo Japón Japón no entiende Ya te caigo Lo toma literal Porque japonés Es literal Es literal Si usted le dice A la una Es a la una De hecho Uno de nuestros japoneses Más adelante Se los presento Hiroka Zuoka Él llegó a Colombia Y se quedó viviendo Fue de turismo Pero se quedó trabajando Con nosotros En la fundación Y la primera novia Que tuvo A las dos semanas Una novia colombiana Claro Entonces A las dos semanas Llegó un poco triste ¿Qué pasó? Amo Se acabó Me dijo ¿Ya? ¿En dos semanas? ¿Pero qué pasó? No sé ¿Cómo no sabe? Pelearon algo No Ella se puso muy brava Dijo que no me quería volver a ver nunca ¿Y usted qué dijo? Qué bueno Y me vine Usted está loco Vaya Hable con ella No, no, no Ella no quiere volver a verme nunca más No, o sea Vaya, llámela Y prácticamente lo obligué Y fue un poco obligado Llamó Y cuando regresó Me dijo Ay sí, Kenji No había terminado No Es que es latina No lo quiero volver a ver nunca Significa nos vemos mañana Pase más tarde Tráigame unas flores Unas uvas Es latina Prepárese Porque le va a terminar Cada 15 días Claro No lo tome literal Porque no está en Japón De hecho Cuando una vez se bajó del carro Ah, esto no lo olvido Y se bajó Y lanzó la puerta muy duro Giro Y yo soy colombiano Soy latino Cuando alguien se baja Y lanza la puerta muy duro Se me salió lo colombiano ¿Qué dice el mexicano Cuando alguien lanza la puerta muy duro? Dicen de todo ¿No? Se la va a llevar La dejó giratoria ¿Qué dice el latino? Y Y Lánzela más duro ¿No? A mí se me salió esa En japonés Pum Lanzó la puerta Tan duro de mi carro Que yo lo miré Le dije Giro Cuando mucho La próxima vez Lance la más duro Y claro Un japonés se acercó Y me dijo Ah, acá ahí me está Sí señor Le dije No, no, no No la lance Bueno, la lanzo o no la lanzo Me dijo No, no, no la lance Eso en Colombia Significa que no la lance Pero usted no dijo Que la lanzara Ahí no me ponga cuidado Solo no la lance Lanzó Porque japonés Es Es literal Literal Claro El problema Algunos pueden decir Eso que usted acaba de decir Es fuerza de expresión El problema es que Esa fuerza de expresión En Latinoamérica Nos pasa factura Más adelante Porque decir en Latinoamérica En un segundo llego Puede traducir Todavía me faltan Catorce semáforos Ya estoy ahí Puede traducir Todavía me estoy bañando La verdad no quiero ir Y si la frase dice Que la disciplina Tarde o temprano Vencerá la inteligencia La falta de disciplina Tarde o temprano Nos puede quitar Las mejores oportunidades De nuestra vida Es grato para mí Terminar esta introducción Hasta aquí Porque esto es Gracias Ahora Lo que sigue No es una conferencia Solo un Me funciona más Desahogarme Es un desahogo Hiroko Menasano Japón tiene tres tipos De escritura Hiragana El katakana El katakana El kanji Estos son Ahí dice Japón en los tres tipos De escritura Nihon Así se pronuncia Nihon Tiene trazos curvos El de abajo El de la mitad Tiene trazos rectilíneos También dice Japón Nihon Y el de arriba En kanji Nihon Pero esos de arriba Los de abajo Los de abajo Son tan fáciles De aprender Que tengo muchos niños Que ya saben Escribir Hiragana Y katakana De lo sencillo que es Es como aprender Una taquigrafía Son 46 sílabas De cada uno Y no es simple Es muy sencillo El de arriba No lo enseño Porque hay más de 3000 Pero casualmente Es el que más gusta En Latinoamérica Y entonces Ando por ahí Siempre diciendo lo mismo Tengan mucho cuidado Con los de arriba Porque no son fonemas Como los de abajo Son raíces de palabra Como vida Paz Amor Soñar Ahí dice Nihon Japón Pero también significa Sol naciente O primer sol Entonces por eso Hay que tener cuidado Porque gustan tanto Que los colocan En los carros En las motos En la ropa A veces al revés No importa hasta ahí Pero una niña llegó Con un tatuaje en su cuello Y me dijo Aquí si dice Paola Tenía un kanji de esos Hay más de 3000 Yo lo miré Y le dije No fui capaz Le dije No pero está muy bonito No fui capaz de decir Decía económico Hay que tener mucho cuidado Porque no todo lo que está En internet es verdad De hecho fui a una sala De tatuajes Para ver Por qué tatuaban A la gente mal En Latinoamérica Y allí una cartilla Que no sé quién Se inventó Y por cada letra Del abecedario Lo equivalió a un kanji Y es insólito Un kanji es una raíz De una palabra Como vida Paz Amor Soñar O en el caso De hoy Lo que vamos a tratar El furi En kazan Viento Bosque Fuego Y montaña Esto es filosofía De un samurai Llamado Takeda Shingen El cual le transmitía A sus discípulos Algo así como Ágil como el viento Tranquilo como el bosque Rápido como el fuego Y firme como una montaña Y firme como una montaña Cada uno de estos Es un concepto Es un principio Y es una conferencia No puedo transmitirlos todos Pero voy a intentar A grosso modo Los rasgos Que considero Más importante Ya que para mí Cada conferencia Realmente Es realmente importante No sabemos Qué frase O qué puede aprender De pronto usted Como lo hago yo En cada visita Ahora Lejos de intentar Enseñar algo En realidad Dios me libre De eso Solo quiero transmitir Cosas que aprendí Especialmente De mi padre Al llegar a vivir A Japón Este es el Furin Kazan Y a modo de desahogo Viento es identidad Identidad Porque Si hay algo importante En el tema del liderazgo En el ámbito que sea Claro que sí Es entender Esto suena cliché Pero es muy importante ¿Quién soy? Viento es lo que yo soy Porque es transparente Nadie sabe Si el viento es gordo Flaco Si es grande Pequeño Simplemente existe Y yo existo No por lo que soy Por fuera Sino obviamente Por lo que soy Por dentro Es una lección sencilla Pero yo no la entendía A los 14 años de edad Servía de traductor Para un conferencista Que visitó Japón Y cuando me vio tan joven Me dijo Usted es mi traductor Y se decepcionó un poco La verdad Lo noté en su mirada Y me dijo Vamos yo lo nivelo Y me llevó aparte Y comenzó a hacer Una serie de preguntas Que no le entendí ¿Usted quién es? Soy Kenji Le dijo No ese es su nombre No le pregunté su nombre Si lo hubiesen bautizado Armando Dejaría de ser usted No Entonces usted No es su nombre No me entendió ¿Usted quién es? Y pensé Claro Qué tonto Debo ser más formal Él está dudando De mi traducción Soy Yokoi Kenji Díaz Y si fuera Armando Gutiérrez Velázquez Dejaría de ser usted No le pregunté su apellido ¿Usted quién es? Claro La traducción Soy un colombo japonés Por eso hablo los dos idiomas Tranquilo No Y si fuera peruano Argentino Y solo hablara español Dejaría de existir ¿Usted quién es? ¿Un estudiante? Y si no estudiara cabezón ¿Usted quién es? ¿Su traductor? Y si no hiciera traducciones Y estuviera solo aquí De espectador No de traductor ¿Usted quién es? Y levantó la voz tan fuerte Que yo me quedé en silencio Asustado Regañado Mirando a ese señor 14 años tenía yo Aunque por dentro Se me salía lo latino Ah no sé hermano Entonces ya Hasta ahorita me conocía viejo ¿Yo quién soy? Pero ahí en silencio Y el hombre continuó Ese es el problema de hoy ¿Cómo le voy a permitir Hacer una traducción De mi conferencia? Si usted ni siquiera Sabe quién es Si pierde un ojo Deja de ser usted No señor Si pierde una mano Deja de ser usted No señor Porque usted no es Lo que es por fuera Lo que es por dentro Yo no le entendí nada 14 años Pero hoy Tengo 35 Y claro que le entiendo No me estaba preparando Para la traducción Me estaba preparando Para la vida Porque vivimos en una sociedad Donde las personas Son calificadas No por lo que son Sino por lo que tienen Por el título Por el número de ventas Por la jerarquía Por el carro En el cual llegó Las personas son calificadas Por sus posesiones Y no por lo que real ¿Sabe cuáles son sus títulos Y mis títulos más importantes? Que usted y yo Somos esposos Padres Hijos Ciudadanos Por eso no lanzamos Un papel al suelo En la calle Porque tenemos identidad Y pertenencia Por lo nuestro Por nuestro país Hoy no sufro de eso En Colombia Por lo menos no La gente me ve y dice Ah yo lo conozco a usted Lo he visto en un video Lo he visto en un video Por todo lado Pero al principio Era delicioso No me conocía a nadie Este tipo de charlas Viajaban no en video Sino en audio La gente las grababa Y las enviaban A otros lugares Y me llamaron De un lugar lejano De Colombia De una costa Donde hay playa Doctor Yokoikenji Doctor porque no Con el habla Usted es el de la conferencia Mitos y verdades Japón-Colombia Ah si ese tema es mío Otro tema muy antiguo Y me dijeron Me han dicho ¿No nos daría el honor De visitar nuestra tierra? Yo si claro ¿A dónde? A la Guajira Yo wow Guajira es como el Hawái De Colombia Entonces me fui feliz Porque era en avión Fue mi primer Casi mi primer conferencia Fuera de Bogotá Fuera de mi ciudad Y llegué a la Guajira Mi traje Todo en el maletín Pero yo me fui En bermudas Tenis blancos Hawaiano Porque yo dije Wow La Guajira La conferencia Era en la noche Llegué el viernes En la mañana Y llegué al aeropuerto Y un grupo de personas Me estaba esperando Con mi nombre Yokoikenji Día Yo dije Wow Y les hice así Y ni me vieron El japonés El doctor Tuve que salir Y decirles Hola Y me miraron De arriba abajo Las piernitas Flaquitas Y lampiñas Yokoikenji Si El conferencista Si Y llegó más gente ¿Qué hubo? Ya llegó el doctor Mírelo Y otra vez Las piernitas Flaquitas Yokoikenji El de la conferencia Mitos y verdades El colombo japonés Y ya me entró La duda mía Y no sé Llamamos a otro ¿Qué? ¿Qué CD tienen? Cuando me llevaron Al hotel Y salí todo encorbatado Y dicté la conferencia ¿Sabe qué dijeron Las mismas personas Después de la Las mismas personas Del aeropuerto Después de la conferencia Doctor Bienvenido A nuestra tierra Porque todavía Calificamos a las personas Por la posición Por si lo hace bien Pero no por lo que Realmente Esa persona Es Hágalo bien o mal Es un ser humano Existe Real A veces hay personas Que no entran al negocio Y no van a entrar Pero no se desaparecen De nuestra mente Son personas Que una simple visita Solo haber hablado con ellos Ya es importante Usted va a vender un producto Usted va a generar De pronto una ganancia Y visita un hogar Y termina esa Abrazando Llorando Rezando por la gente Y ayudando económicamente ¿Qué pasó? ¿Qué vendió? Nada Di todo lo que tenía Están muy mal Es porque todavía Hay en su corazón Esa nobleza Esa sensibilidad Que a veces se acaba Se pierde Cuando solo vemos cifras Cuando solo Vemos Números Cuando en realidad Usted y yo Tenemos una identidad Muy importante Y es lo que ellos Identidad Es entender Que lo que yo soy Y escucha esto Esto en liderazgo Es muy importante Entender que lo que yo soy Es lo que soy Por dentro Con mis defectos Especialmente Esa frase que dice En Latinoamérica La primera impresión Es la que vale Eso es falso En Japón Eso solo funciona En marketing Pero en liderazgo La primera impresión Es la que no vale Porque usted no conoce A nadie En la primera impresión Usted solo conoce A alguien Cuando convive Con ella Con esa persona El liderazgo Es como el noviazgo El noviazgo Es el arte De engañar A otra persona No es que seamos Hipócritas En el noviazgo Es que en el noviazgo Nos comportamos Como nos gustaría ser El matrimonio Es lo que somos Aunque no nos guste Sabe El liderazgo Esto de viento Es identidad De entender Que lo que yo soy Es lo que soy Por dentro Como lo explico Llegué a vivir A un sector Considerado peligroso En Colombia Hace 13 años Y conocí Muchos vecinos Y conocí Un vecino Increíble Transparente Como el viento Polémicamente Transparente Porque Como está Soy Okoy Kenji Hago esto Y usted que hace Las típicas preguntas Pero cuando Conocí a este vecino En Ciudad Bolívar Me dijo Y usted viene de Japón Si Estaba impresionado Conmigo Y que comen allá Y comen en Japón Y que hace Que viene a hacer Bueno un trabajo social Y cuando yo le pregunté Bueno vecino Y usted que hace Sabe lo que me dijo Yo soy ladrón Pero tranquilo Todo bien Las vueltas Las hacemos fuera El barrio lo cuidamos Usted no se preocupe Y yo le dije Ah que bueno Y sintiéndome Extrañamente protegido Yo no sabía Más que decirle Solo pensaba Menos mal Vivo en el barrio De él Pero no se más Que preguntarle Porque el seguía Preguntando Y como se escribe En Japón Y como en Japón Y que comen allá Pero mi mente No había Si no es un ladrón Es un ladrón Es un ladrón Y uno que le pregunta A alguien que acaba De decir que es ladrón Que estrategia De marketing tiene Que ruta agarra Cuando tiene vacaciones Como escoge sus clientes Uno que le dice Un ladrón Así que logré zafar Me subí al apartamento Y le dije a mi esposa Mi amor Tenemos un vecino ladrón Y ella me dijo Usted por qué dice eso No yo no lo dije Él mismo lo dijo ¿Y de qué se ríe? Me dijo Pues es un ladrón honesto Si no no me lo hubiera dicho Mire Trece años de Colombia En la misma localidad Estoy ahí ¿Usted cree que mi vecino Me ha robado alguna vez? Nunca ¿Sabe por qué? Desde un principio Se mostró como era Pero después de él Conocí otras personas Excelente primera impresión Excelente tarjeta Excelente técnica Del saludo Mirada Las frases Excelentes líderes He conocido Religiosos Políticos De todo Y algunos de ellos No me han dicho Que son ladrones Y me han robado Que ni le cuento ¿Sabe por qué? Porque la primera impresión No vale Usted solo conoce Una persona Cuando convive con ella La gente dice Yo conozco a Kenji Últimamente dicen mucho eso No, usted no me conoce Sí, yo lo vi en un video Ah, conoce el del video Ese es un fragmento De mi vida Ah, yo lo vi En una conferencia Al vivo Ah, bueno Conoció una conferencia Conoció el Kenji En el palco Ese es otro fragmento Que hace parte de mi vida ¿Sabe quién Si me conoce? Mis colegas de trabajo Que pasan horas conmigo Y esos me conocen Y ni siquiera Ellos me conocen tanto ¿Sabe quién Me conoce más? Mis amigos Mis mejores amigos Clayton Uehara Keigo Miyagawa Hirokazu Oka Esos locos Me vienen siguiendo Desde Japón Me han visto conducir En Bogotá Ellos me conocen ¿Sabe quién Me conoce más? Ellos no me conocen tanto Mi familia La familia lo conoce Yo pensé que mamá Lo sabía todo Y ahí se detenía Porque mi madre Una mamá conoce Pero ahora soy casado Y si usted es casado Me entiende Hay un ser Que me conoce Más que mi propia madre Ella me mira Y me desnuda Ojalá fuera eróticamente Si usted es casado Me entiende De eso que uno llega A la casa Y ella ya sabe Uno cierra la puerta ¿Qué hubo? Así decimos en Colombia Y ella mira ¿Qué le pasó? Nada Cuente a ver ¿Qué le pasó? Nada Y me niego a contarle Entonces hace un escáner Y me dice Lo robaron Sí Usted cómo sabe Usted es bruja O los envió Ni soy bruja Ni los envió Está escrito que me robaron ¿Cómo puede una esposa En medio de una gran reunión Mirar? Uno está sonriendo Saludando Abrazando Y dice Se quiere ir de aquí Está cansado Y me libra del lugar ¿Cómo puede un esposo Si usted es casado Me entiende Mirarlo a uno De una esquina a otro Hacerle uno así Con la mirada Y no llega la mirada Llega una frase En la casa hablamos Uy ¿Sabe por qué pasa eso? Porque ella sí Nos conoce Ahora imagínese Dónde queda El que me vio en un video No me conoce Usted y yo Tenemos Un montón de facetas Por no decir Máscaras Que en realidad Solo logramos ser Quienes somos Transparentes Cuando alguien Le permitimos A una persona Conocernos Con nuestros defectos No los colocamos En la hoja de vida Tengo muchísimos líderes Estoy entrenando Muchos líderes Pero el requisito Número uno El más difícil Es quiero conocerlos Ah si tengo este título Hablo este idioma Hice trabajo aquí No, no quiero saber De eso Maravilloso Quiero saber Quién es usted Sus defectos Quiero que me defraude Ya Para que después No me defraude Y lo quiero defraudar Ya Quiero que me baje De esa nube Bajémonos de la nube Los dos Va a ser duro Pero un buen equipo De trabajo Se hace Cuando nos conocemos Viento es entender Con esto culmino Que no podemos Idealizar a nadie Ni a nada Ninguna visión Nada se puede idealizar En esta tierra Porque es material No podemos idealizar Ni a nuestros hijos Y esa es una parte Difícil Porque para mí Mis hijos Son increíbles Lo máximo Lo mejor Que me ha pasado Pero no puedo caer En el error De decir Son perfectos Me parecen perfectos Pero la escuela Los maestros Me hacen caer en cuenta Su hijo no es Es lindo Pero no es perfecto Si el es perfecto Le pegó a otros Siete niños Es que es líder Así los va reando Creando su propia red Desde chiquito Usted va a visitar Ese líder en la prisión Si no abre los ojos Y deja de idealizar No puede ser Nadie es perfecto Ningún líder es perfecto Idealizar Y eso genera Esa tristeza Esa traición Nadie nos Escucha esto No le entrega el corazón A nada A ninguna red social A ninguna institución Religiosa A ninguna iglesia A ningún líder religioso A ninguna persona No le entrega el corazón A su cónyuge ¿Cómo así? Mire yo amo a mi esposa Sé que ella me ama Pero yo no le puedo Entregar mi corazón a ella Ni ella me puede Entregar el corazón Porque es de ella Es mi corazón Es algo demasiado delicado Como para entregarlo Solo usted lo puede cuidar Y eso es difícil ya El corazón no le puede Porque Pero es un hombre bueno Tal vez yo sea un buen hombre Y si me muero Por buen hombre que sea Si me muero Me llevo el corazón De mi esposa No ella tiene ¿Qué tiene que hacer Mi esposa si yo me muero? Continuar No Casarse Pues me llora seis meses Por lo menos No pero Por protocolo Que lo haga Está bien Pero no se puede morir Echar a la pena Y decir Era todo en mi vida No puede ser otra persona No puede ser todo en su vida Porque solo así Se puede mantener Una relación sana Viento es entender Que no puedo idealizar Ni al cónyuge Mujeres que dicen Mi esposo solo tiene ojos Para mí O su esposo es ciego O la ciega es otra Porque usted lo ha dicho Tiene ojos Y mientras tenga ojos Ve Una cosa es ser morboso Morbosear Y otra es ver Pero si es un hombre Que ve Ve Y por eso es necesario Que la mujer Que no idealiza Cuide Y cuidar Es No es fácil caer Eso es falso También decir Es que los hombres Son terribles Y por ahí van cayendo Con todo No Nadie cae De la noche a la mañana Y fácil Soy un hombre Casado Y le aseguro Caer No es fácil O hay alguien aquí Que tenga un testimonio Así que diga Yo si iba para la casa Pensando solo En mi esposa Hablando con Dios Porque soy religioso También Ya iba a llegar Ya iba a coronar Y cuando iba a llegar Se me aparecieron Cinco chicas ¿Cómo se llama La cerveza aquí? Que tengan Cinco chicas corona Y me atacaron Me amarraron A un poste Y me violaron Hay alguien Con algún testimonio Así Eso tan bueno No pasa Ya quisiera yo Ya quisiera ustedes Y eran cinco Mi amor Me amarraron Nada que hacer El hombre cae Porque quiere Se mete donde no debe Habla más De la cuenta Mira más De la cuenta La mujer igual Su camino Es diferente Pero identidad Es entender Conocer mis debilidades Conocer La llamada De la esposa Puede cambiar Muchas cosas Hey ¿Dónde está? Aquí en el baño Ah bueno Aquí lo espero Bueno no tan exagerado Pero una llamada Puede cambiar Una situación Una situación Es entender Que no somos perfectos Que de hecho Somos muy débiles Si conocemos Nuestras debilidades Allí somos Fuertes Realmente Viento Viento es Aprender Conocer Culmino con una canción Que me enseñó Mi hijo A los siete años De esos que llegan De la escuela Cantando canciones Yo le había escuchado Los pollitos Lola la vaca La vaca lechera Pero esa que cantó Me impactó Lo hice repetirla Una y otra vez Hasta que me la aprendí Había una vez Un lobito bueno Al que maltrataban Todos los corderos Había también Un príncipe malo Una bruja hermosa Y un pirata honrado Todas esas cosas Había una vez Y el mundo Estaba al revés Él no lo entendía Siete años Yo dije Esa canción Es real Es mi vida Es mi realidad Es mi sociedad Yo he visto lobos buenos Siempre los veo Gente que se muestra Como es con su pelaje Buenos Porque a la final Son lobos Pero no se esconden Maltratados por ovejas Por corderos Moralistas Religiosos Gente que cree Que como no hace daño Son mejores que los demás Y los juzgan Y tampoco hacen nada bueno Y esa es su mayor maldad También he visto Príncipes Como dice esa canción Malos O políticos Como les quiera llamar También he visto Brujas hermosas Hermosas Pero brujas Sin escrúpulos Para acabar con un hogar Y también he visto Ladrones Piratas Honrados Como mi vecino Ya se lo conté El mundo está al revés Y lo que parece No es Lo que es A veces no parece La primera impresión No es la que vale Viento es entender Que lo que yo soy Y lo que soy por dentro El tiempo se me agotó Bosque habla de integridad Según el japonés Hay que entrar a un bosque Para sentir La integridad La pureza Donde el hombre No ha tocado Hay una virginidad Allí en el bosque Que alimenta Mi nobleza Y que Contrarresta La tristeza De haber crecido Y haber perdido Esa inocencia De niño Esa inocencia Que yo tenía Y que hoy Ya sé